La ciudad venezolana de Maracay hacía el martes recuento de los destrozos ocurridos la noche anterior durante las protestas contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. El cierre de calles degeneró en refriegas, saqueos a supermercados, farmacias, panaderías y carnicerías después que militares y policías disolvieran las concentraciones con gases lacrimógenos. Un edificio de la Telefónica Estatal y una sede del partido del gobierno fueron quemados parcialmente. Un joven fue baleado en el pómulo en medio de choques con la policía sin que las autoridades hayan confirmado aún el deceso. Un militar fue muerto a tiro según la fiscalía mientras intentaba controlar los disturbios. En medio del caos, el equipo de la AFP sufrió el robo de una cámara de video por parte de saqueadores mientras un fotógrafo fue golpeado en la cabeza cuando intentaban quitarle otra. En 87 días de protestas han muerto 76 personas. Maduro acusa a sus adversarios de planear una escalada violenta para desencadenar un golpe de Estado y una intervención militar de Estados Unidos.